Pues muchas gracias. Pasamos a la segunda parte, que sería educación y servicios sociales, que hay un ruego de Leganemos. ¿Quién lo plantea? La señora Cruz. ¿Quién lo plantea? La señora Cruz. ¿Quién lo plantea? Tomamos en cuenta su ruego y nos comprometemos a estudiarlo y a ponerlo en marcha. Muchas gracias. Pasamos a la parte de Deportes, Mujer, Juventud y Cultura y Festejos. Tiene la palabra el señor Blanco de Leganemos. Sí, el primer ruego es sobre el reparto de los campos de fútbol para los clubes de fútbol base de Leganés. En los últimos años se están quedando equipos sin poder apuntar en nuevos equipos y categorías en el municipio, mientras que otros equipos, sin embargo, sí pueden hacerlo. Entonces, nos preocupan aquí varias cuestiones. La primera, que se niegue la entrada a algunos equipos, cuando creemos que se puede rentabilizar todavía más los recursos municipales, ya que hay campos que a determinadas horas y determinados días no se están utilizando. No nos parece que sea un reparto equitativo cuando hay equipos que entrenan tres días a la semana, niños de diez años entrenan tres días a la semana más el día del partido, cuatro días de utilización del campo, y se les niega a otros equipos entrar y que lo utilicen al menos un día más el partido. Y nos preocupa que haya equipos que sí que se les conceden los campos de entrenamiento y otros no, que haya favoritismo. Por eso, el ruego es a la concejala delegada de Deportes del Ayuntamiento de Leganés que convoque una reunión a los clubes deportivos de fútbol base para que, entre todos, se planifiquen los recursos del municipio de manera equitativa y consensuada. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Siguiente ruego. También delegaremos contra los espectáculos de carácter machista la concentración de macroespectáculos en la Plaza Mayor durante las fiestas de nuestra señora Butaque y también el señor Blanco. Sí, bueno, pues es un ruego porque en los últimos años, aquí en la Plaza Mayor, se están llevando a cabo shows o espectáculos de macro discoteca, que ese show lleva comentarios y actitudes. Es que denigran a la mujer. En primer lugar, nos parece que no se debe contratar a nadie, no está reñido con la diversión. Entonces, nos parece que es un tema muy importante de concienciación social, sobre todo para los jóvenes, que son los que van a ese tipo de espectáculos. Eso nos parece importante. Y luego también el tipo de espectáculo que se ofrece aquí, Supermarchona, trae a un perfil de gente más joven y los últimos años los datos objetivos es que ha habido destrozos y actos vandálicos en los alrededores y molestias a los vecinos y vecinas. Y no nos estamos negando a que haya espectáculos en la Plaza Mayor, que debe haberlos. Pero de ese perfil que generan esos problemas y esas molestias a los vecinos, nosotros rogamos que sean en otros sitios más alejados, como puede ser el recinto ferial. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Martín de la Sierra. Gracias de nuevo, señor alcalde. Y efectivamente van a seguir produciéndose los espectáculos en la Plaza Mayor, pero serán de otro tipo. Asumimos estos dos ruegos, que aparecen en forma de uno. Bueno, evidentemente la contratación que hemos hecho este año y las que me ha dado tiempo a hacer a mí son artistas que nos ofrecen una total garantía de respeto y de profesionalidad, no solamente hacia ellos mismos, sino también hacia los demás. Y, desde luego, si detectáramos que esto ocurriera, una actitud que denigraran tanto a la mujer como al hombre, tomaríamos las debidas medidas para que esto no se volviera a repetir mientras este que os habla ocupe la delegación de festejos. Respecto del segundo ruego, lo del supermarchón, me imagino que ya sabrán ustedes que sí, estamos trabajando en el traslado de este tipo de espectáculo a otro lugar, a otro lugar de la ciudad. Pero estamos trabajando y no puedo avanzar en este momento qué sitio va a ser. Pero, desde luego, puedo avanzar que no va a ser en la Plaza Mayor. Nada más y muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Siguiente ruego, también de Leganemos, en la puesta en marcha de políticas para la promoción activa de la igualdad de género y por los derechos LGTBI en Leganés. La señora Martínez. Con motivo de la celebración del Día del Orgullo LGTBI, desde Leganemos señalamos en ese día la necesidad de promover la visibilización de los derechos LGTBI y la promoción de la igualdad en todos los ámbitos. Como hemos sufrido, sobre todo las mujeres y todos los colectivos LGTBI con el Gobierno del Partido Popular, hemos padecido los recortes y hemos padecido además esa legislación sobre nuestros cuerpos bastante lamentable. Y además hemos padecido un aumento de la violencia machista y de las agresiones LGTBI fóbicas sin que el Gobierno oportuno haya tomado medidas. En concreto, en Leganés se ha tomado la igualdad como un mero escaparate y no hemos contado con unas medidas que actúen sobre la desigualdad y sobre la violencia machista. Desde la actuación municipal pueden llevarse a cabo políticas de intervención directa con la ciudadanía. Y desde el Ayuntamiento se ha ahogado esta intervención adrede para que esto no sea posible y con la falta de recursos. Se han primado los recortes y la actuación sobre la desigualdad ha sido la gran olvidada. Por todo lo anteriormente citado, Leganemos, ruega, la puesta en marcha de políticas transformadoras en defensa por la igualdad real y por las libertades afectivos sexuales y de género, que son de especial urgencia por todas las violencias anteriormente citadas. No alentamos a medidas estéticas, sino a un reconocimiento real de los derechos y de la promoción de los mismos en todos los ámbitos.